Gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí. Soy ignorante pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato. Pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes, aunque no debería ser así, la seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente, esta no sería la primera vez, pero no de nuestro Señor Jesucristo, el respetable público dirá. Aplausos, dice el poema. Este país es una buena plasta. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Ya levantaremos cabeza, ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? Si descendemos de indios borrachos y de una cáfila de españoles aventureros, delincuentes comunes en su mayoría. El 32 de diciembre de 1900 nunca. Sangre sajona es lo que falta aquí para contrarrestar al indio ladrón e indolente. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas. Gallinas, 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 gallinas. A que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia, ya que el papel higiénico se acabó. A ver, a ver, a que nadie se atreve a escupir la bandera chilena. Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza a que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata nieve y trumao, sí trumao y nieve nada que valiera la pena los alimentos eran escasos y continúan siendo, lo dirán ustedes es lo que yo quería subrayar el pueblo chileno tiene hambre sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pizagua pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad el general Ibáñez me perdone en Chile no se respetan los derechos humanos aquí no existe libertad de prensa aquí mandan los multimillonarios el gallinero está a cargo del zorro claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos porque en realidad la poesía constituye mi poesía constituye mi mundo mi mundo mental mi mundo espiritual mi mundo cultural yo no soy por una parte un filósofo un teólogo y por otra parte un poeta no soy un hombre de ciencia sino que soy exclusivamente lo que está dicho en los poemas ahora bien si en la poesía si en la poesía aparece el elemento religioso como ambiguo como contradictorio quiere decir que esa es la actitud esa es la situación última del sujeto si la poesía por ejemplo da a ratos la impresión de que está hecha por un creyente quiere decir que hay una fibra en alguna parte de creencia y si en otras partes aparece una una nota de de rebelión hasta de blasfemia puede pensarse legítimamente también que el sujeto que está detrás de toda esta poesía es un es un pequeño blasfemo a su manera realmente no no podría entrar en en mayores detalles puedo decir que que por ejemplo que si el elemento religioso está tan presente en la poesía que yo hago esto tiene su explicación esta es una poesía en cierta forma una poesía que pretende dar cuenta de la totalidad de la experiencia humana aunque más no sea tomando una red de puntos y evidentemente que en una empresa de esta naturaleza lo religioso no puede estar ausente porque la religión y especialmente el cristianismo es una experiencia fundamental para el hombre de occidente de modo que si yo quiero dar cuenta de la vida espiritual de la experiencia del hombre del hombre de occidente necesariamente tiene que estar allí como columna vertebral este fenómeno cultural que se llama que se llama el cristianismo la religión católica si eliminamos el cristianismo se produce inmediatamente un vacío y un gran desierto de modo que hay que pensar también que que los elementos que figuran en esta poesía no tan solo responden a una necesidad de expresión individual sino que también a una necesidad de expresión colectiva porque lo que yo me pongo a expresar no tan solo mi propia vida personal sino que la historia y la problemática del hombre en este planeta no tan solo Gracias por ver el video.